Conoce a Erika Rivera Bravo, mexicana de nacimiento. Erika estudió relaciones internacionales, pero su verdadera pasión son los libros. En 2020 publicó su primera novela, El misterio de los ocho pétalos, la cual se convirtió en el inicio de su carrera literaria. Ha sido parte de antologías como 16 historias intrascendentes y miradas a otros mundos, lo prehispánico y lo virreinal desde la minificción de autoras mexicanas. Ella disfruta del sabor del vino al momento de leer y la comida hecha con amor. Acompáñala este miércoles 20 de julio a las 19 horas en el encuentro Sabores para Leer, donde disfrutaremos de una velada llena de experiencias acompañadas de un buen sazón. Regístrate aquí en iFreedoms. Nos vemos en miércoles 20.